Ya regresamos con Informativo Nuevo León. Ha sido la tormenta eléctrica, descargas eléctricas, algunos truenos que se han venido escuchando. La actividad en cuanto al radar, bueno, podemos apreciar que es ligera, es lluvia ligera, no es nada realmente significativo. Es mayor, un poquito mayor la actividad hacia lo que es Coahuila, en torno al área de Monclova, pero podemos apreciar que son elevados los contenidos de humedad y hay inestabilidad atmosférica y esa ha sido suficiente para poder generar estos aguaceros dispersos, aislados, que era lo que estábamos esperando tras una jornada con cielo nublado y ambiente bochornoso. Más que 23, hay ya 25 grados, la máxima fue de 28, temprano tuvimos 22, de 22 humedad en 86%, viento ligero del sureste. Ya tenemos oficialmente a la primera tormenta tropical de la temporada en el Pacífico Oriental, se llama Amanda, a partir de la depresión tropical 1E, que le dimos a conocer el día de ayer, efectivamente aquí. Sus vientos máximos son de 65 kilómetros por hora, su movimiento muy lento al oeste, noroeste, a 6 kilómetros por hora, a poco más de mil kilómetros de las costas de Colima. ¿Qué esperamos con este sistema? Bueno, que comience a virar hacia el noroeste y luego hacia el norte. Y lo interesante ahora es que se espera por alcanzar la categoría 1 de huracán entre domingo y martes. Ya una vez hecha esta escala, vamos a tener ya un movimiento hacia el norte y se va a debilitar un poquito más próximo a lo que es mar abierto, cercano a la península de la Baja California, donde esperan quizá que sus remanentes lleguen por ahí de finales de semana. Pero sus bandas nubosas podemos apreciar que ingresan hasta el interior del país e interactúan con un canal de baja presión, que es la responsable de esta inestabilidad aquí en la región, aquí en Nuevo León, en torno a la Sierra Madre. También podemos apreciar la actividad de lluvias importante en el occidente, en el centro y alcanzando también el noreste del país por la humedad que ingresa del Pacífico y del Golfo. El timing nos muestra cielo nublado variable, el desarrollo de aguaceros otra vez por la tarde y por la noche, algunas tormentas, el domingo es mayor la posibilidad de que se desarrollen estos chubascos en torno a la cordillera, a la Sierra Madre, así que espere todavía un poquito más de nubes variables y un poquito más de lluvia. Mañana sábado al amanecer 22 grados, nublado variable, templado, bochornoso al mediodía, casi en los 30 grados, con más nubes que sol y la lluvia que no se descarta, pero es mayor la posibilidad, como hoy, de que en la tarde y en la noche aparezca un aguacero y actividad eléctrica máxima de 31, 32 grados. Luego vea, el domingo y el lunes todavía posibilidad de chubascos, aguaceros es mayor el domingo, máximas en 31, mínimas en 21 y prepárese porque desde el martes comienza a ascender la temperatura, tendremos ya cielos despejados, máxima de 34 el martes y prepárese miércoles, jueves y viernes, esperamos máximas de 36 a 38 grados para los que extrañan el intenso calor de casi casi veranito. Así que vamos con más información, yo regreso más adelante, quédese y tenga paraguas ahí a la mano.